Vídeo corto con dos noticias del Barcelona, empezamos por una sorprendente del futuro de Dembélé. El Barcelona tiene deberes sobre la mesa a falta de 12 días para que finalice, de forma oficial la temporada 2021-22. El 1 de julio serán libres todos aquellos jugadores que acaban contrato y no han renovado. Uno de ellos, precisamente del conjunto azulgrana, es Hossmann Dembélé. El tira y afloja del club, con su representante, puede terminar a favor de la entidad azulgrana. La aprobación este jueves de las llamadas palancas económicas hace que el Barcelona tenga un poco más de aire para afrontar movimientos importantes y aumentar su oferta. Indicó Sport que las ventas del 49,9% de BLM y del 25% de los derechos de televisión podrían ser suficientes para convencer a Dembélé con una nueva proposición antes de firmar por otro club. Xavi siempre ha querido contar con Dembélé para la próxima temporada. De hecho, se levantó el veto que tenía el francés a mitad de temporada para ser importante en el tramo final. El jugador, además, también quiere quedarse en Can Barça. Así lo ha manifestado en varias ocasiones y así lo aseguró este mismo sábado en una respuesta en la calle a un aficionado. De esta forma, las palancas aprobadas este jueves en la Asamblea del Barcelona pueden acercar finalmente la renovación de Hossmann Dembélé. Por tanto, el futuro de Dembélé que no está nada claro y de él depende otro de los grandes fichajes que podría hacer el Barcelona en este mercado de fichajes, el del brasileño Rafinha. Vamos a ver las últimas novedades al respecto. El Barcelona ha querido transmitir a la estrella del lead United que su contratación va a poder ser variable desde el punto de vista económico y de fair play financiero. Laporta reafirmó al internacional brasileño que su contratación es estratégica ya que junto a Robert Lewandowski son los dos nombres que tienen la misión de subir el nivel de la delantera blaugrana para convertirla en una de las más temibles del continente. Hasta el momento, el compromiso de Rafinha y Deco, que es su representante, está siendo fundamental para mantener viva esta operación. En este sentido, Laporta agradeció la postura de ambos que están frenando las ofertas que le están haciendo para llegar a los grandes de la Premier League, especialmente Liverpool y el Chelsea, que son quienes más han presionado en diferentes momentos a lo largo de los últimos meses. Con la actuación de las palancas financieras aprobadas en la Asamblea, el Barcelona ya ve la luz al final del túnel. La operación salida en la que se verán implicados nombres importantes y la reducción de la masa salarial permitirán que el club se lance al mercado en busca de futbolistas de calidad contrastada como Rafinha, que llegarán con ganas de comerse el mundo y airearán el vestuario para eliminar algunos vicios que desafortunadamente aún perduran. Por eso, Laporta ha pedido que Rafinha mantenga su confianza, como ha hecho hasta ahora en las semanas en las que el Barça se prepara para entrar en la etapa final de un fichaje que se lleva cosiendo desde hace meses. El optimismo reina tal vez con una intensidad que no había habido hasta el momento en una operación compleja. En primer lugar, porque el extremo gaucho es la estrella del Leeds United y su club no quiere desprenderse de su principal activo. Y en segundo término, porque hay pretendientes con un gran apetito y muchísimo más músculos financieros que un Barcelona que atraviesa por una situación extremadamente delicada.